Ya al comienzo de las cosas existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Ya al comienzo que estaba Él, el Verbo era la luz verdadera, que viviendo en este mundo, ilumina a todos los otros. En el mundo estaba, pues el mundo empezó a morir a existir, pero el mundo no lo resistía, y el Verbo era Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.